Mi nombre es Flaminio Vera Méndez, voy a dictarles el curso de métodos cuantitativos. Este curso comprende dos grandes ideas. La primera gran idea son los modelos matemáticos. La segunda gran idea es la optimización de estos modelos matemáticos. Estamos haciendo un nuevo rediseño con apoyo del grupo Abaco, donde nos están enseñando una serie de herramientas digitales para que podamos trabajarlos en conjunto. Y exista una retroalimentación académica, donde podamos elevar el nivel académico y tengamos una educación de calidad, donde junto, tanto Abaco, profesores y estudiantes integrados, podamos tener un buen desarrollo dentro de estos ejercicios académicos. Todas estas actividades que vamos a trabajar van a estar siempre retroalimentadas y vamos a elevar siempre nuestro desarrollo y aplicación pedagógica. Bienvenidos al curso de métodos cuantitativos. Muy buen día para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.